Hola, hoy el vídeo será diferente. Os voy a enseñar cuadros de punto de cruz, pero para empezar tengo que entrar a la habitación de mi madre. Esta es la habitación de mi madre. Como veis tiene montones y montones de muñecas, pero eso no es lo que hoy vamos a hacer. Hoy vamos a mirar punto de cruz. Voy a ir cortando y me voy a ir acercando a los cuadros. Espero que no se mueva mucho y lo podáis ver bien. Un besito hasta ahora. Bueno, aquí tenéis el primer cuadro. Esto es un cuadro de punto de cruz de unas damas, como veis vestidas de antigua. Lo hizo mi madre y lo tiene puesto en su habitación. El cuadro que está un poco más para arriba son también las mismas damas, pero vestidas de otra manera. También lo hizo mi madre. Voy a intentar moverme despacito para no marearos demasiado. Aquí tenemos otro cuadro de punto de cruz que se llama el ángel del hielo. Es un cuadro que si podéis ver, voy a intentar acercarlo, está todo hecho con hilos brillantes y con pedrería. Este es el cuadro que tiene mi madre puesto en la cabecera de su cama. Y también lo hizo ella hace ya muchos, muchos años. Luego si bajamos un poquito para abajo, tiene puesto este cojín que este le bordé yo. Es un perrito de raza Shipsu y es de hilos normales, pero el lacito lo lleva hecho de hilos brillantes. Venga, ahora corto y ahora seguimos. Aquí está otro cojín hecho en punto de cruz que lo hice yo en el 97. Como veis es un gatito que está durmiendo. Este es uno de nuestros favoritos. Y bueno, mi madre en él, pues aquí, apoya a María, a la que ya conocéis todos. Aquí también tiene puesto mi madre. A ver, voy a retirarlo para que lo veáis. Vamos a retirarlo. Un pañito que se lo hice yo, de punto de cruz. En realidad, en realidad es un mantelito individual. A ver, que me lo cargo. Es un mantelito individual, pero a mi madre le gustó mucho y lo tiene puesto como pañito en su habitación. Está reversible y se lo hice yo. Voy a dejarle las cosas como estaban para que no se enfade. Que si no, se enfada. Vamos a ver. Este es otro cuadro. Es la Virgen de Fátima. No sé si la podéis ver bien. Lo hizo mi madre. Hace ya también mucho tiempo, pues por lo menos 16 o 17 años. Y si os fijáis, está bordado en hilos de oro. Lo que es, a ver, que os la señalo. Esta zona de aquí es de hilos de oro. Y el rosario es de verdad. Este tardó, la pobre, muchísimo en hacerlo. Tardó casi, casi año y medio. Es muy complicado. Aquí tenemos otro cuadro marcado. Que son, como podéis ver, unos flamencos. También lo bordó mi madre. Y es muy bonito. Me parece un cuadro muy elegante, muy bonito. Como veis, todos estos cuadros son enormes. En este otro lado, está este otro cuadro. Que es también muy, muy, muy bonito. También está bordado por mi madre. Cuando mi madre veía bien. Ya tiene, pues tendrá cerca de los 10 años este cuadro. Es muy bonito, me encanta. Con su cesta de perritos. Me encanta, me parece súper bonito. Aquí tenemos también, este que es muy bonito. Es una pena porque se refleja todo lo que se ve en el cristal. Ahora entra mi madre por la puerta y la estáis viendo reflejada en el... No, no, abre, que si no, no hay luz. Ahí. Bueno, este es muy bonito, es una hindú. También lleva mucha pedrería y los brillantes. Y luego tenemos este otro. Cierra la puerta porque hace reflejos y no se ve. Que no sé si lo podéis ver bien. Este cuadro se llama El rastro de Europa. También lo ha abordado mi madre. Y esta ha tardado casi dos años en hacerlo. Es súper difícil. Es una reproducción de una pintura antigua. Bueno, si lo podéis ver bien, pues mira. Las cascadas de agua, Los Ángeles, el buey, Europa. Y el águila, que se supone que es el diablo. Y bueno, es un trabajo de auténticos chinos. Aquí tenemos este cojín. Que tiene estas butaquitas antiguas, que es súper bonito. Y también está hecho por mi madre. También tendrá alrededor de 17 años hecho. Por ahí, más o menos. Aquí tenemos esta bañerita, que la hice yo, en el 2003. Como podéis ver, pues la tela es diferente, si os fijáis. Porque esto se llama Lugana. Es una tela que hay que ir contando hilos. Y está hecho, las patitas y los bordes en hilo de oro. Igual que en la grifería. Y es una bañerita que a mí me parece súper, súper bonita. Bueno, otro más. Aquí tenemos este cuadro con flores. Que lo tiene mi madre puesto en el cuarto de baño. Es un jarrón. Y en la parte de arriba, tiene puesto este otro cuartito de baño. Que también es muy mono. El espejo es de hilo de plata, para que parezca que es un espejo de verdad. Las toallitas tienen flequitos, si las podéis ver. Y la bañera igual, sus patitas son de hilo de cobre. Y bueno, yo creo que es muy mono también. Ahora en la cocina de mi madre. Bueno, aquí también hay cuadros. Tenemos estas cafeteritas, que son súper bonitas. Me encantan. Aquí tenemos dos. Y aquí tenemos otras dos. Y en el medio, tenemos otro reloj. De punto de cruz también. A ver, voy a apagar la luz. Bueno, más o menos lo veis. Que es, pues unos cocineritos. No tiene pilas. Hay que ponerle la pila, porque se ha terminado. Y seguimos por la cocina. Aquí tenemos ahora, este cuadro tan bonito. Que es un huerto, con un espantapájaros. También todo de punto de cruz. Todo, todo lo que os estoy enseñando, es punto de cruz. Este es uno de mis favoritos. Me encanta este cuadro. Bueno, al lado de ese cuadro, tenemos este otro cuadro. Que es, pues, una ventana. Como podéis ver, pues es una escena de jardinería, y es una ventana, que es súper chulo. Y a este otro lado, tenemos, en punto de cruz hecha, la receta del gazpacho andaluz. Que es también, muy graciosa. Este cuadro también tendrá, ya cerca de los 18 años hecho. Luego, por aquí abajo, tiene también este cuadrito, que es una ventanita, con macetitas. También de punto de cruz. Pues venga, cortamos, y vamos para otro lado. Aquí, otro cuadro más. De punto de cruz. Son unos gatitos. Y debajo, está puesto el nombre de los perfumes. Que era el nombre, de criadora, de gato persa, de mi madre. Porque mi madre fue, criadora de gatos persas. Aquí, voy a abrir un poco esto. Y voy a enseñaros también, algunos de los super campeones, que tenía mi madre. Todos estos pobrecitos, ya han fallecido. Estos son los gatos, que mi madre tenía. Bueno, os digo sus nombres. Esta se llamaba Brisa. Esta se llamaba Farala. Este se llamaba Dandy. Que era un super campeón. Este se llamaba Susi. Este se llamaba Tchaikovsky. Y esta se llamaba Coco Chanel. Y aquí tenemos este otro cuadro. Que este está hecho por mí. En el 2002. Es uno de los cuadros que más trabajo me ha costado hacer. Y aparte de todo, es un trabajo que he tardado en hacerlo, pues como cuatro o cinco años. Tiene historia. ¿Qué historia? Pues veréis. Lo estaba haciendo. Y fue con el momento que hice la mudanza. Se lo guardé. Y en la mudanza se me perdió. Luego, pasado un montón de tiempo, lo encontré, pero no encontraba el gráfico. Volvió a estar otro montón de tiempo perdido. Y de repente, apareció ya todo. Y ya lo pude terminar. Pero es un cuadro que es muy, muy complicado. Porque los tonos son todos muy parecidos. Entonces, pues nada. Yo creo que con esto, ya hemos hecho un repaso de todos los cuadros que tiene mi madre. Ay, bueno. Mirad. Os enseño el cerdito de la suerte. Un repaso de todos los cuadros que tiene mi madre en su casa colgados. Y ya haremos una segunda parte. Besito.